Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemar. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. ¿Dios ignoraba la ESMA? ¿Las matanzas en Vietnam? En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5 Filosofía y derechos humanos Encuentro 14 El genocidio contra los armenios 1. El primer genocidio del siglo XX 2. La purificación del Estado y el otro absoluto 3. La deshumanización de un grupo humano 4. Olvido y negación 1. El primer genocidio del siglo XX Bienvenidos a otro encuentro de Filosofía y Derechos Humanos En este encuentro nos vamos a ocupar del genocidio contra los armenios En general se dice el genocidio armenio Pero esto a los armenios no les gusta Porque argumentan que al decir el genocidio armenio Pareciera que el genocidio lo cometieron los armenios Y en realidad las víctimas de este genocidio han sido los armenios Entonces prefieren que se use la expresión el genocidio contra los armenios De todos modos muchos de sus ensayistas siguen diciendo el genocidio armenio E intercambian las dos expresiones El genocidio contra los armenios fue el primer genocidio del siglo XX Lo cual nos indica que decir el primero es ya una derrota para la condición humana Porque quiere decir que en el siglo XX hubo otros genocidios Tantos, desgraciadamente tantos que al armenio se lo nombra como meramente el primero El genocidio armenio también se lo suele llamar el genocidio olvidado Lo cual es un dolor enorme para la identidad armenia y para el alma de los armenios Que se hayan olvidado de esa enorme tragedia En la cual casi dos millones de armenios Dos millones de armenios perdieron la vida en condiciones humillantes Tan olvidado estuvo el genocidio armenio Y después vamos a ver por qué Que cuando Hitler decide el exterminio de los judíos Y decide la solución final Que se produce, hecho que se produce a partir de 1941 Pero la frase seguramente es anterior Dice, ¿qué problema vamos a tener en matar a todos los judíos? ¿Alguien se acuerda del genocidio contra los armenios? Del genocidio armenio, debe haber dicho O quizás simplemente dijo ¿Alguien se acuerda del exterminio de los armenios? Lo cual expresa que el olvido es fascista El olvido es fascista Por eso Hitler pudo decir eso Matemos a los judíos De los armenios nadie se acuerda Nadie se va a acordar de los judíos Ahora bien, la palabra genocidio No es una palabra cualquiera Tiene como todas las palabras su etimología Y la etimología nos va a revelar bastante De la expresión genocidio Genos, en griego Quiere decir raza, pueblo o tribu Y kide Quiere decir matar o asesinar De modo que aquí tenemos la raíz De esta palabra tan trágica Y tan protagónica en el siglo XX El siglo de los genocidios En 1948 Las Naciones Unidas Declara Hace la declaración universal De los derechos humanos Y hace una definición De la palabra genocidio Dicen en esa declaración De los derechos humanos Que creo que son 31 capítulos 31 puntos Que genocidio es todo acto cometido Con la intención de destruir En parte o totalmente A un grupo nacional, étnico, racial o religioso La definición que dan las Naciones Unidas En 1948 Es una definición muy ligada a Auschwitz Directamente, digamos Es decir, al holocausto A la Shoah judía Nosotros tenemos un juez Aquí en Argentina Que, dicho sea de paso Es uno de los pocos países Que ha reconocido el genocidio armenio Junto con Francia, por ejemplo Tenemos un juez en La Plata El juez Carlos Rosansky Que en el juicio Contra el policía genocida Y desaparecedor Checolas Utiliza el genocidio armenio Para demostrar que aquí hubo un genocidio Porque amplía Amplía la definición de genocidio Genocidio ya no es solo la persecución De un grupo étnico, racial o religioso Sino que genocidio es la persecución De todo grupo social o político Sobre el cual se desate La furia asesina del Estado O sea, esta quedó asentada La ampliación de esta definición Excelente, formidable Bueno, vamos Un corte y volvemos Dos La purificación del Estado Y el otro absoluto El genocidio contra los armenios Implica el punto culminante De matanzas anteriores Estas matanzas habían empezado Por medio de la locura De un sultán De nombre Abdul Hamid II Que en determinado momento Comenzó a matar a los armenios Como siempre, digamos Porque consideró que le quitaban La pureza racial, política A su reinado Y este sultán Además, como todos Los distintos sultanes Que vendrían Además, necesitaba Una gran masacre Para consolidar Su gobierno De modo que Entre 1894 y 1896 En apenas dos años Este El sultán Abdul Hamid II Asesina a 200.000 armenios Sin ninguna razón Es decir La razón Es las que dijimos ¿No? Unificar su poder Saciar su sed de sangre Indudablemente Y purificar La raza El pueblo Etcétera, etcétera En 1908 Este sultán Sufre un golpe político Muy importante Porque aparecen en escena Los llamados jóvenes turcos Que para los armenios Este Representan una esperanza Porque los jóvenes turcos Se presentan Como progresistas Y traen con ellos Las banderas de la revolución francesa Igualdad Libertad Fraternidad Pero esta esperanza De los armenios Dura poco Dura poco Porque los jóvenes turcos Establecen Establecen Relaciones políticas Fundamentalmente Con Alemania Alemania Está detrás Del genocidio Contra los armenios Ahora Los jóvenes turcos Buscan purificar El imperio otomano Este Buscan turquificar Al imperio otomano Y en consecuencia Deciden eliminar A todos los armenios Que eran Que eran La impureza De ese imperio A cuyo frente Estaban ellos Nosotros Hemos elegido El libro De Rita Cu Ay Rita Que nombre Te pusiste Te adoramos Pero Tu apellido Nos cuesta Todavía decirlo Pero lo decimos Con todo cariño Porque es un hermoso Apellido armenio Kuium Siyan Rita Kuium Siyan Escribió un excelente libro Que nosotros Hemos seguido En estos estudios Sobre el genocidio Contra los armenios El libro De Rita Kuium Siyan Se llama El primer genocidio Del siglo XX Regreso a la memoria Armenia Rita Kuium Siyan Ahora Mantiene Mails Conmigo Porque Los armenios Siempre agradecen A aquellos pocos Que se acercan A hablar De esta tragedia Bien ¿Cuándo comienza Un genocidio? Porque un genocidio No comienza De un día para el otro Hay algo fundamental Una sociedad Se basa en normas Cuando estas normas Se debilitan Se produce Lo que Los sociólogos Llaman Una anomia social Esto quiere decir Que las normas Caen Que las normas Ya no existen Y que comienzan A cometerse Toda clase De atrocidades Entonces El Otomanismo Es decir Encarnado por los jóvenes Turcos Encausa La violencia Hacia Todo grupo Visto como diferente Porque Alguien tiene que Hacerse cargo De la violencia Aún de las masacres Y Hay que dirigirlas Hacia un grupo Generalmente Bien elegido Hitler En el comienzo Las dirige Contra los judíos Porque dice Los judíos Nos roban Alemania Porque son más inteligentes Que nosotros Este es interesante Porque este genocidio Comienza Con una valoración Intelectual De aquel Que va a ser masacrado Como el judío Es más inteligente Que el alemán Que es puro E inocente Nos van a robar Alemania Hay que matarlos Lo fundamental Lo fundamental Lo fundamental De un genocidio Es ver al otro Como un cuerpo extraño Dentro de la nación Un cuerpo extraño Y un cuerpo peligroso Cuando yo digo Esto de Hitler Sobre los judíos Los ve como un cuerpo extraño Pero lo señala Como un cuerpo peligroso Para lograr el apoyo De la mayoría De la población Cuidado Nos van a robar Alemania Lo mismo decían Los militares Sobre la subversión Decían La subversión Nos quiere robar La Argentina Y nuestro estilo De vida Volvemos Tres La deshumanización De un grupo humano En todo genocidio La deshumanización De aquellos A quienes se va A eliminar Es fundamental La deshumanización La deshumanización Consiste en quitarle Al otro Su dignidad De ser humano Y esto se logra Fundamentalmente A través de la humillación Y de la tortura La tortura Es una tremenda humillación Que implica Un enorme dolor Que nadie puede tolerar Y este enorme dolor Que se le provoca Al torturado Es para quebrarlo Para quebrarlo Hay muchos Brevemente dicho esto Hay muchos Que dicen Por qué los judíos No se levantaban Contra los alemanes Porque estaban quebrados Porque habían sido Ya tan masacrados Y humillados Que no tenían La voluntad De luchar Lo mismo pasaba Aquí Cuando el prisionero El detenido El futuro desaparecido Entraba En la escuela De mecánica De la armada Lo primero que hacían Era torturarlo Para quebrar Al militante Al civil Etcétera Una vez quebrado Una vez deshumanizado Todo genocidio Todo genocidio Va en su camino Así comienza entonces El genocidio Contra los armenios Su primera etapa Es quebrar A los armenios Entonces Hay Tres etapas En este Trabajo De Quebrar La esencia Del ser humano El primer trabajo Que hacen Los jóvenes turcos Es contra Los intelectuales Y entonces En una En una jornada En una sola Noche Prácticamente Del 23 Al 24 De abril De 1915 El genocidio Contra los armenios Va de 1915 A 1920 Entonces Del 23 Al 24 De abril De 1915 Son arrestados Deportados Y asesinados Escritores Científicos Docentes Etcétera La idea De De los jóvenes Turcos Era que Esta era La cabeza Del pueblo armenio Los intelectuales En realidad Es una idea Discutible Que los intelectuales Sean la cabeza De un pueblo Pero bueno Empezaron Digamos Por los intelectuales Para desarmarlos Por completo Ideológicamente Después Eliminaron A los hombres A los hombres En edad De oponerles Resistencia Y finalmente Eliminaron A los ancianos A las mujeres Y a los niños Entonces Se trató De la eliminación Sistemática De todo un pueblo Y Coyun Siyan Habla de estas Tres etapas De El genocidio Contra los armenios ¿No? La cabeza Los intelectuales El físico fuerte Los hombres Y los más desvalidos Ancianos Niños Mujeres Se hizo muy difícil La eliminación De todos los armenios Porque los armenios No estaban en un lugar Estaban diseminados Por todo el territorio Entonces Hubo que buscarlos Pero como No Podían buscarlos Porque los armenios Estaban diseminados Y eran Como los judíos En Alemania Ellos se sentían Parte del imperio otomano Pero A los armenios Al estar así Diseminados Necesitan Concentrarlos Y acá Los jóvenes turcos Tienen una Mortal Trágica idea Para los armenios Porque Comienzan A hablar De Reubicarlos Les dicen A los armenios Los vamos A reubicar En zonas Seguras Donde ustedes Van a poder Estar Tranquilos Y alejados Por completo De los trágicos Eventos De la primera Guerra Mundial Tengamos en cuenta Que mientras Se desarrolla El genocidio Contra los armenios Se desarrolla También La primera Guerra Mundial En la cual Alemania Está muy unida Al imperio turco Otomano Entonces Reclutan A los armenios Los ponen En la retaguardia Y ahí Los empiezan A matar También Los matan En largas Caminatas A través Del desierto Donde Los dejan Y por supuesto Donde mueren De hambre Y de sed Morían Agotados Se caían Y morían Ahí los dejaban Hay incluso Documentación De largas Infinitas Hileras De armenios Que van por un desierto Y van muriendo Luego Igual Como hizo Alemania Con la triste Y aberrante Abominable figura Del doctor Josef Mengele Utilizaron A los armenios Para experimentos Médicos Lo cual Fue Una Tortura Doble Porque La deshumanización Ahí fue total Los utilizaban Como ratas De experimentos Coballos Y bueno Esta Deshumanización Esto De tratar A un ser humano Como motivo De experimentación Médica Es una tortura También Horrorosa Volvemos Cuatro Olvido Y negación Durante la primera guerra mundial El imperio otomano Era un aliado Muy importante De Alemania Es decir Alemania Estaba detrás De las acciones Del imperio otomano Porque en la primera guerra mundial Es una lucha de imperialismos Y es muy confuso Todo el desarrollo Pero en un momento Y en un momento Muy importante El imperio otomano Está respaldado Por Alemania Y como dice Muy acertadamente Un autor Wolfgang Gust Alemania Es el cómplice Silencioso Del genocidio Contra los Armenios La matanza La matanza De los armenios Fue ignorada Por las grandes potencias Aquí comienza El silenciamiento Del genocidio Armenio Los organismos Internacionales Tuvieron un papel Tan nefasto Que fue nulo No hicieron nada Por impedir Esa matanza Y para tragedia De los armenios Para tragedia De la identidad Armenia Y también De la identidad Turca Turquía sigue Sin reconocer El genocidio Contra los armenios A esto los armenios Lo llaman El negacionismo Y Al estar fuera De la memoria De la humanidad Los armenios Sienten Que su tragedia No existe Porque la humanidad No la reconoce Turquía No puede seguir Negando esto Pero va a continuar Porque no tiene Ningún costo Negar El genocidio Contra los armenios Lo que nos tenemos Que preguntar En este momento ¿Por qué Hay un genocidio Al que le llaman El genocidio Desconocido Y O ignorado Y hay Otro genocidio Que es El genocidio Contra los judíos Digamos El holocausto La Shoah Que es tan Digamos Tan publicitado Y tan Tan célebre Realmente Y sobre todo Por el cine De Hollywood Y por la serie Holocausto Una miniserie De televisión Turquía Siempre fue Una aliada De las grandes Potencias De occidente A las grandes Potencias De occidente Armenia No les interesa Nada Armenia No es Importante Para los planes De ninguna Gran potencia Desde El genocidio Hasta hoy Entonces Esto determina Que al no estar En los planes De ninguna potencia El Armenia Y su tragedia Se torne Insignificante No les sirva Para nada En cambio El holocausto Judío Les sirve A Estados Unidos Que sostiene Al Estado De Israel Les sirve Porque El Estado De Israel Dice Tanto nos mataron Tantos crímenes Cometieron contra nosotros Que tenemos derecho De cometer nosotros Los crímenes necesarios Para que no nos vuelvan a matar Entonces Esta es una justificación De las matanzas Que hacen Sobre todo Contra el pueblo palestino El holocausto Aquí Tiene la función De la justificación Político-bélica De El Estado El Estado De Israel Y del Imperio Norteamericano Que lo respalda En cambio En cambio Este El El genocidio armenio No cumple ninguna función Hubo Un Periodista Valiente De 52 años Hran Dink Turco De origen armenio Que sacaba Una Una publicación Que se llamaba Agos Y que Este Insistió Con un coraje Y una valentía Admirables En que Armenia Y Turquía Dialogaran Lo mataron De 5 balazos En una calle Este Este Fue el destino De un hombre Inteligente Valiente De una ética Este Excepcional Y bueno Esto es tristísimo Entonces Este Tenemos que saber Lo que pasó El mundo Tiene que saber Lo que le pasó A los armenios Ahora Que tiene que ocurrir Para que el mundo Sepa Que le pasó A los armenios Si mañana Armenia Pasa a formar Parte estratégica O táctico estratégica De los planes De el imperio Del occidente Cristiano De Estados Unidos Francia Inglaterra Si todo ese bloque Imperialista Encuentra Que Armenia Le es útil Al día siguiente O durante ese año Hollywood Hace 30 películas Sobre el genocidio armenio Esto es Lo desgarrador Esto es Junto al negacionismo Turco Y a la muerte De Hran Dink En 2007 Recién Ayer Las cosas Que desalientan Del genocidio Ignorado Del siglo XX El genocidio Contra Nuestros hermanos Los armenios Porque todas las víctimas Son Nuestros hermanos ¿Por qué es tan Obstinado Y tan Posible El negacionismo Turco? ¿Por qué están Tan tranquilos Los turcos Negando La atrocidad El genocidio Que cometieron Entre 1915 Y 1920 Porque Turquía Está dentro Del esquema De las potencias Occidentales Está en la OTAN Está en los negocios Está reconocida Por Estados Unidos Francia Inglaterra De este modo ¿Por qué va a aceptar Una atrocidad Que cometió En el pasado? No le vamos a decir Que esto sería bueno Para la identidad Turca Porque es bueno Para cualquier persona Reconocer El mal Que ha hecho Y pensar Sobre él Pero bueno El negacionismo Así se abre Su paso Y al ser Funcional Al esquema Del poder Bélico De Occidente Nadie Cuestiona El negacionismo Turco Si los armenios Porque han sido Las víctimas Nosotros estamos Con las víctimas Y creemos Que si En cualquier momento Armenia Pasa A ocupar El interés De las potencias Occidentales El genocidio Contra los armenios Se va a tornar Célebre Porque va a ser Parte de La estrategia Bélica De las potencias Occidentales Entretanto Para nosotros Es fundamental El genocidio Contra los armenios Porque Toda herida Contra la humanidad Es una herida Contra nosotros Bueno Chao speaker 唔 Se Bones hijos C C C Gracias por ver el video